Hola, Bia. Hola. ¿Cómo estás? Bien, gracias por venir. No te voy a quitar mucho tiempo. No, no te preocupes, igual necesitaba un break. Sí, mucho trabajo. Sí, ahora, aparte de las críticas, estoy trabajando en un podcast sobre música. Me encantaría escucharte. Bueno, espero no defraudarte. No, seguro lo vas a hacer muy bien. Bueno, ojalá yo confiara tanto en mí como vos. ¿Por qué decís eso? Bueno, digamos que últimamente las cosas no me salen tan bien y creo que ya podría escribir un libro que lleve de título ¿Cómo no triunfar en la vida? por Víctor Gutiérrez. No, bueno, por lo menos no perdiste el humor. ¿Cómo estás con lo de tus papás? Bien, creo que es lo mejor que se hayan separado. A nadie le gusta vivir en un lugar donde hay peleas todo el tiempo. Es cierto. Ojalá no sea definitivo y todo se arregle. Al final, la tensión entre las familias nos tocó a todos. Sí, todo se complica. Pero vos no me llamaste para hablar de eso, ¿no? No. Bueno, me quedé pensando en lo que me dijiste sobre la culpa que sentías por lo del accidente. Y hay algo que no me quedó claro. ¿Qué cosa? A mí me dijiste que fue idea tuya salir de noche, pero a Manuel le dijiste que fue una propuesta de Elena. Y Alex dijo lo mismo. Víctor, yo necesito saber la verdad. ¿Qué pasó esa noche? ¿Qué pasó? Gracias.